Bueno, viajamos, nos vamos a Estados Unidos, ayer está Mauricio Zabalsa para contarnos algunas novedades desde el hemisferio norte. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. ¿Qué hace Fer? Días, basta, algunos meses, ¿no? Que no hablamos. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo ganamos? ¿Con frío, por lo menos, por lo que estamos observando? Sí, este ciclón bomba, sobre todas las cosas, trae frío, ¿no? Un frío inusual. Desde hace cinco años tenemos temperaturas de 15, 20 grados bajo cero, ahora estamos con 13, bajo cero, realmente bastante complicado. La nieve ya se fue, gracias a Dios, quedó lo que se ve acá en los distintos lugares, pero ya se acabó el sábado y también volvió toda la ciudad de Nueva York a la normalidad, ¿no? ¿Estalla la actividad plena? ¿Qué era lo que se había suspendido? Sí, mirá, se suspendieron los vuelos, porque aparte el ciclón bomba trajo mucho viento, ¿no? Y a tal punto que, por ejemplo, se suspendió el ferry que va de Staten Island a Manhattan, cosa que no pasa jamás en la vida, ¿no? Yo vivo en Staten Island y me sorprendió cuando vi la noticia. Y bueno, tuvo que ver con el viento, ¿no? El viento y la nieve que no paró. Arrancó viernes 2, 3 de la tarde y no paró hasta el sábado a la noche. Y bueno, por supuesto, todos los equipos de Sanitation, que son los que tiran la nieve y todo, trabajaron arduo para que se limpie. Para que veas, mirá, por ejemplo, esta es la vereda de un lugar y la calle está totalmente limpia, ¿no? No hay absolutamente nada. Sí, sí, todo el tiempo, ¿no? Y en todos lados, ¿no? Y obviamente, como siempre digo, la gente se prepara para la cuestión de la nieve y pasan como un día familiar, encerrados en la casa, cocinando. Y solo le queda por ahí a algunos salir a limpiar las veredas y nada más. Mauricio, ¿ahora lo sorprendió o estaba previsto el ciclón? No, estaba previsto, estaba previsto. Esto ya dos o tres días antes se veía. Y es más, están pensando que por ahí puede llegar a haber una nevada el viernes, pero todavía no está. Pero siempre dos o tres días antes uno sabe. Entonces, pasa esas imágenes dantescas de que la gente se abarrota en los supermercados y vacía, vacía todo, vacía todo justamente porque no sabe. Acá hubo una experiencia, hace unos años atrás, cuando estaba Bloomberg de intendente, de alcalde, que se equivocó el pronóstico y cayó el doble de lo que tenía que caer y Sanidad nos había preparado y estuvimos como cuatro días encerrados. Entonces, la gente pensando en esa oportunidad, lo que pasó, obviamente que se prepara. Mauricio, hubo también problemas de corte de electricidad, ¿no? Hablan de 100.000 usuarios sin luz eléctrica. Pero sobre todo, ¿sabes dónde fue? En la zona de Massachusetts y en New York, sí. No tanto en la zona de Nueva York. Más que nada por ahí en zonas rurales, no tanto lo que fue la parte céntrica. De hecho, hubo dos fallecidos, lo cual es raro porque siempre pasa que son muchos más, teniendo en cuenta que vive tanta gente. Pero uno tuvo que ver con un ataque al corazón porque estaba paliando y el otro se cayó en una piscina mientras estaba sacando nieve también. O sea que no hubo, en realidad, grandes, grandes problemas como trajo otras nevadas. Claro que, como te decía, lo que fue acá, la zona triestatal, nevó aproximadamente unos 30, 40 centímetros, lo que no es tanto para nosotros que estamos acostumbrados a recibir de pronto mucho más, ¿no? ¿Cómo está el tema del coronavirus? Bueno, la buena noticia ya en Nueva York viene bajando hace rato. Obviamente que sigue a nivel país porque se fue extendiendo, pero el primer lugar que estuvo esta variante Omicron, que fue la que fue del súper contagio, estábamos en 270.000 diarios contagios y bajó a 13.000 para que vean la cantidad de gente. Pero claro, Nueva York hizo la cuestión con el barbijo, ahora se extendió 10 días más la cuestión del barbijo obligatorio. Y bueno, y se elevó un puntito la vacuna empujado por Nueva York, justamente. A nivel nacional estamos con un 64%, pero fue porque se elevó el nivel de vacunación aquí en la ciudad de Nueva York, donde realmente sigue todo a vacunarse en cualquier sitio y en cualquier lado y sigue los móviles, donde uno se puede hacer los testeos, ¿no? La vacunación libre, o sea, se acomodó un poquito, ¿no, Tucu, el tema de la vacunación? Sí, exactamente. Mauricio, también lo que queríamos saber es cómo está avanzando, porque ya se está pensando en algunos países, en también darle refuerzo a los más chicos. ¿Cómo está ese tema ahí en Estados Unidos si se tiene pensado dar refuerzos pediátricos sobre todo? Mira, se está en estudio la cuestión de los niños. Sí, la vacunación a partir de los 5 años, obviamente que con la autorización de los padres cuando es menor, pero el refuerzo ha sido solamente para los mayores de 17 hasta ahora. De hecho, yo me la di ya hace como 3 meses, 4 meses, la tercera vacuna. Pero no recomiendan tanto a los niños, que de pronto han sido muchos los contagiados. Pero esta variante Omicron, hay que decir la verdad, para todos los que han estado vacunados, la han pasado como un resfrío, ¿no? La gran mayoría de aquellos que han fallecido, que están internados, que son muchísimos, el 97% son personas no vacunadas, no vacunadas. Entonces, realmente todo el mundo lo ha tenido, yo lo volví a tener al COVID allá por fin de año, y me vino solamente con un resfrío como a todo el mundo le está pasando. Mauricio, y hay una preocupación, porque hay unos estudios que salieron hace pocas horas, de ahí de Estados Unidos, que les está costando que los adultos mayores, que son grupos de riesgos, empiecen a darse los refuerzos, que vayan a los lugares. Se está costando romper esa barrera. Y eso, obviamente, es un perjuicio muy grave, teniendo en cuenta Omicron, y que esa gente igualmente sigue siendo complicada si no se da el refuerzo. ¿Hay algún tipo de campaña apuntada a ellos? Bueno, la campaña es que están dando las dos vacunas juntas, la de la gripe y la del COVID. Hay que tener en cuenta que acá casi todo el mundo sabe la vacuna de la gripe. De hecho, yo mismo hace como 15, 16 años que me la estoy dando. Y esa es la cuestión, darse las dos vacunas juntas, entonces cuando le toque dársela de la gripe, que religiosamente los adultos mayores se la dan, que se den también el refuerzo del COVID. Bien. Mauricio, te mandamos un abrazo. No te voy a decir abrigate, porque es más que odio. Cuídate, cuídate. Como siempre de Racing, tranquilo. Qué gran. Por eso, no necesita poco abrigo, porque tenemos mucho... Sabe de frío. Mucho corazón. Gracias.